La ciudad de Zuzdel Nos revela sus secretos Muchos al ver esta imagen pueden pensar que esta gente está realmente loca Sin embargo, esto no es tan terrible como parece Para descubrirlo y poder contárselo a usted es que fuimos directamente a probarlo Para conocer los baños fuimos a Zuzdel Un perfecto lugar para descansar y disfrutar de toda una tradición Él es Sergei Majorov, el especialista que prepara a todos los visitantes antes de cometer el congelado acto Él nos cuenta un poco más sobre la cultura del baño y por qué la gente asiste día a día a estos lugares Todo depende de lo que busque cada persona Conozco a muchos para quienes se les ha convertido en un modo de vida Otros vienen para pasar un buen momento y descansar Pero para que tenga efecto en su salud hay que visitarlos una vez a la semana o tres veces al mes como mínimo Todo lo que sea menos que eso es simplemente una experiencia agradable Entrar a estas salas es realmente chocante Para los nuevos visitantes incluso es muy difícil respirar Y claro, se está al filo de los 50 grados Celsius gracias al calor y el vapor que expelen las piedras calientes Y mucho más cuando estas reciben agua fría por parte del especialista Jana es una clienta habitual de estos baños Y según nos cuenta, ella viene acá muy a menudo, desde hace 7 años Lo importante, dice, es sentirse tranquila internamente y mantener una buena salud Me llamo Jana, tengo 33 años y ya no puedo vivir sin baña Es un pasatiempo maravilloso, tanto para compartirlo con amigos como para mejorar la salud Es muy bueno para la piel, para mantenerse joven Pero bien, esa es solo la primera parte Ahora viene lo mejor Una vez que el cuerpo tenga una temperatura muy alta Tanto externamente en la piel como internamente en los órganos Podemos estar en condiciones de vivir una increíble experiencia Pero primero, vale la pena entender mejor el proceso Y para qué sirven estas ramas que tanto tiempo se agitan sobre el cuerpo Es un medio de transmisión del calor y vapor al cuerpo humano Mientras que en un sauna seco se calienta solamente la piel En el baño ruso traspasamos el calor al interior del cuerpo calentando todos los órganos Existen muchos tipos de ramas y hojas de roble que son muy ligeros De hoja ancha y retienen mucho vapor y hay también de abedul Este árbol es conocido por sus propiedades antisépticas y por eso las usamos Estas ramas son muy buenas para la piel ya que realizan un masaje más duro Una vez preparados vamos hacia afuera Nos dirigimos a una piscina natural con 4 grados celsius de temperatura Ahora señoras y señores, llegó la hora de vivir la experiencia en carne propia Los baños para nosotros los rusos son algo muy importante Lo principal es dominar tu propio vapor, tu propio sudor Cuando lo haces te sientes purificado Los rusos creen que cuando tu cuerpo suda muchas enfermedades se van con ello Y por eso vienen aquí Vienen aquí con niños, con familias Un cambio de temperatura no recomendado a aquellos con problemas cardíacos Pero muy recomendado a quienes están en buenas condiciones Como para vivir una gran experiencia de calor y frío Luego de la conmoción que puede causar un baño de esta naturaleza Nada mejor que una buena taza de té caliente con miel Los baños rusos, una interesante cultura y una perfecta experiencia Para eliminar el estrés y mantener nuestro cuerpo joven y vigoroso Pablo Mura, RT